¡Suscríbete! ¡Insectos! ¡Wow! Ricardo Silva ¿Quién te falta? ¿Ya tienes a todos? ¡Ajá! ¡Wow! ¡Qué suerte! ¡Hasta Brigitte! ¡Y Carlita también! ¡Y Krilin! ¡Y Krilin! ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Ahora no lo vayas a perder? ¡No! Es que el Paco le pegó ¡Sí! ¿Y te gustó la película? ¡Sí! Fue genial para el Paco Pero tu con sujec Déjenme al Diesel la selección del Diesel ¡A! ¡Ve! 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 ¡Adiós! ¡Vamos allá!